Este domingo 18 de febrero, en el Centro de Convenciones, Patio de Banderas, Superconcierto Urbano 2018, en vivo desde República Dominicana, Mozart y La Para. Mozart y La Para, desde Holanda, DJ Freddy Moreira. Por Cartagena, DJ Kevin, Kevin Flores, Nick Silvio y el Vega, Kofi el Cafetero, Mostamán, Reyes on the My, Dunami, Cider, JD, Gracie Roni, Gaffi y muchos más. Punto de venta, almacenes BHK, Superconcierto Urbano 2018, Centro de Convenciones, Patio de Banderas, celebra con nosotros el décimo aniversario. PASSA PASSA SON SYSTEM